Como cada año en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Banco de Alimentos de Mazatlán arrancó la campaña Alimenta, teniendo la colaboración de los jóvenes del Servicio Militar de SEMAR y SEDENA, voluntarios y equipo operativo del Banco de Alimentos. El objetivo es recabar el mayor número de alimentos posible en beneficio de las familias más vulnerables de Mazatlán y el sur de Sinaloa. Rafael Domínguez Kelly, presidente del Patronato del Banco de Alimentos de Mazatlán, dio a reconocer que lo recaudado será distribuido en despensas que se entregarán en los próximos días. Al final de cuentas se pesa todo lo que se obtuvo y luego se separa por granos, latería, etc. Y estos después se dan las despensas que otorga el Banco de Alimentos a las diferentes comunidades de aquí de la ciudad y en el sur de Sinaloa. Llegamos como 8 mil personas. Cada mes es variable porque algunas veces se dan unas de alta, otras veces se dan de baja. En punto de las 8 de la mañana, los jóvenes iniciaron el recorrido por 30 colonias de Mazatlán, donde iban tocando de puerta en puerta, explicando en qué consiste la campaña y solicitando la donación de alimentos en los hogares. La meta de este año es recolectar 4 mil toneladas de alimento para beneficiar al mayor número de familias con inseguridad alimentaria. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.